La Embajada del Japón y Canal UCR le invitan al concierto Unión Innovadora de Música Japonesa Wasabi. En el Teatro Popular Meliko Salazar, este martes 19 de julio a las 8 de la noche. No se pierda esta fascinante mezcla de música japonesa tradicional y contemporánea. Entradas a la venta en la taquilla del teatro. Wasabi en concierto.